Música Para uno de mis abuelos, la cúspide de la civilización humana era que los gringos habían llegado a la luna. Para mi otro abuelo, quizás con alguna modestia, la civilización era que el correo llegaba puntualmente a su casa. Ellos vivían en un país precario, en un país pobre, en un país rural, en un país que hace un siglo, en un país completamente distinto al nuestro, aunque se parece bastante en alguno de sus peores rasgos. Ese país, en un país en el cual nueve de cada diez venezolanos era palúdico, raquítico, analfabeta, vivía en el campo. Era un país pobre, precario, riesgoso, miserable. Pero ese país fue cambiando. Hace un siglo también, el país fue teniendo, gracias al impulso del petróleo, gracias al impulso de la modernización, un Estado nuevo y una relación nueva con el Estado. Y si lo veo de la perspectiva de esos otros venezolanos, uno de cada diez, en los cuales mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos estaban, podemos ver también ese cambio. Mis dieciséis tatarabuelos, mis ocho bisabuelos, mis cuatro abuelos, todos ellos vivieron una población en la cual tenían, con relativa holgura, pero vivían una sociedad bastante limitada. Solo uno o dos en cada generación fue la universidad. Todos nacieron en las casas de sus padres o de alguna nodriza. Muchos tuvieron hermanos o primos que murieron antes de los diez años de edad. Casi ninguno viajó al extranjero y casi ninguno tuvo oportunidad de una vida moderna. Con sus hijos, mis tíos, mis padres, la cosa fue completamente distinta. Casi todos ellos nacieron en hospitales públicos o en clínicas modernas. Casi todos ellos estuvieron educados en la educación formal del Estado. Escuelas y liceos. Aunque algunos, católicos al final, estudió en algún colegio de curas. Casi todos ellos fueron entonces funcionarios públicos, servidores de la nación. Trabajaron, trabajaron en el Estado, en un Estado que los había llevado a la cúspida de su educación. Varios becados de Fundayacucho, abogados en la Contraloría Municipal y Estadal, fisiatras en el Hospital Domingo Luciani, ingenieros en PDVSA. Ellos se pudieron jubilar y pudieron hacer carrera en ese Estado. Tenían el orgullo de pertenecer a ese Estado. Sirvieron como funcionarios públicos. Pero también sirvieron en la creciente sociedad civil y en la economía privada. Esa economía privada y esa actividad privada que fue creciendo gracias a qué? Al amparo de lo que el Estado les podía permitir. Así que mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos vivieron un Estado que para ellos era indiferente. Que los trataba con cierta distancia. A un Estado que fue en el siglo XX haciéndose cada vez más responsable. Pero un Estado que también declinó. Porque voy a mis primos, a mis hermanos y el cambio de esa historia. Nosotros nos alejamos un poco de ese patrón. Casi todos nosotros, si no todos, nacimos en clínicas privadas. Casi todos nosotros, si no todos, nos educamos en la educación privada en casi todos sus niveles. De un modo u otro. Si viajamos al extranjero, no fue con la beca Gran Mariscal de Descucho, sino con alguna otra beca privada. Teníamos una relación distante con el Estado. Hostil con el Estado. Casi ninguno de nosotros es o ha sido funcionario público. Y puedo decir que casi todos, mis hermanos y mis primos, están en el extranjero hoy día. Estos hermanos y primos que nacimos en los 70s, 80s y 90s, que tenemos otra relación con ese Estado, vimos el declinar de ese Estado. Declinar de ese Estado que, aún con la bonanza de este comienzo de siglo, terminó afectando nuestra relación completamente con el Estado. Hoy casi no esperamos nada del Estado. El Estado pasó de hacer aquel Estado indiferente a un Estado responsable que no vimos, a un Estado que vemos con desdén. Y esa relación con el Estado nos afecta porque, en realidad, vemos al Estado con una gran hostilidad. El Estado que nos rodea, el Estado que recibimos, el Estado que vemos en nuestra interacción diaria, el Estado del policía que matraquea, el funcionario que nos hace esperar en largas colas burocráticas por un número, el gestor que nos pide un expediente para poder resolver, el fiscal que regula nuestro negocio, nuestra empresa, y que pone una etiqueta humillante en la Santa María. Esa es nuestra visión del Estado. No vemos todo lo que el Estado positivamente hace porque también tenemos un Estado que es hostil con nosotros y es hostil con la sociedad a la que debe servir. Pero resulta que el Estado ha de servir y ese Estado ha de cambiar. El Estado tiene unas funciones y es justamente en el fortalecimiento de esas funciones, que es la reconstrucción de esas funciones, que podemos ver una futura relación de nosotros, los ciudadanos y la sociedad, con ese Estado. Porque para que existe una sociedad funcional, ha de existir un Estado funcional. Podemos tener un Estado sin democracia, pero no vamos a poder tener una sociedad democrática plural, abierta y compleja sin un Estado que funcione. Si se me permite la pedantería politológica, ¿de qué quiero hablar? Ahora, estoy hablando del concepto de Estado que hace un siglo Max Weber definió en aquello que aprendemos todos los politólogos desde que entramos a la escuela, como el Estado es la comunidad humana que dentro de un territorio determinado y aceptando una autoridad que tiene el monopolio legítimo de la violencia, captura los recursos de la sociedad para proveer a esta de una serie de servicios. Ese es el Estado. Y esa expectativa con el Estado es la que se fue gestando en el siglo XX venezolano. Desde la centralización gómezista, cuando Gómez impone con su autoridad una especie de Estado indiferente, porque no es que atendía necesidades de los venezolanos. Y con la larga transición a la democracia, desde López, Medina, el régimen militar, los adecos y los copellanos, hubo una transformación de ese Estado en un Estado que pasó a ser más responsable ante la sociedad, que multiplicó sus servicios, multiplicó su burocracia, multiplicó su administración y su aparato de poder, pero también multiplicó la captura de recursos gracias a la renta petrolera. En un Estado rentista que a la vez tenía una sociedad rentista. Una sociedad en la cual era rentista desde el funcionario más modesto, que con el carnet del partido mantenía como reposero y ascensorista en un ministerio, hasta el más grande millonario de Venezuela, que tenía la expectativa de que el Estado le condonara su deuda privada, a cambio de proteger su ineficiencia, porque no se podía competir con el mundo real. Y así, cada vez que la sociedad estaba siendo demandada por ese liderazgo político, por ese liderazgo del Estado, a cambiar su relación, mayores impuestos, mayor corresponsabilidad, la sociedad se resistía. Una serie de reformas administrativas, una serie de reformas de apertura económica, truncas, caducas y recortadas, que hicieron crisis. Pasaba a un Estado que quiso ser responsable de todo, pero que más que un Estado asfixiante, era un Estado consentidor. Y ese Estado consentidor llegó a su punto muerto, un punto de ineficiencia en el cual el desarrollo humano que vio con el crecimiento de una sociedad moderna y una mayor intervención en Venezuela, se detuvo y colapsó en los ochentas y noventas. Y esa decepción con esa ineficiencia nos llegó a pensar que eso no era un problema del Estado y nuestra relación con el Estado, sino un problema de los políticos y la corrupción y la ineficacia, y se lo achacamos al sistema democrático. Vino con eso, ha podido ser distinto, la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana que tenía su propia visión del Estado. Ya no era un Estado que veía a la sociedad como una suerte de socio en este ambiente, pero que la veía, en cualquier caso, como un modelo moderno, plural, competitivo, capitalista, y que entonces ese Estado va a cambiar. No, la Revolución Bolivariana ve una relación con la sociedad distinta, un poco más hostil. Hostil con el Estado porque el Estado es el viejo Estado técnico que estaba comprometido con el capitalismo venezolano y con la sociedad porque es una sociedad que había que transformar, siendo injusta, siendo mal distribuida, había que transformar desde sus cimientos para su bien. Eso, mientras había un nuevo boom de renta petrolera, parecía fluir acomodadamente. Había una gran autoridad política, había una gran popularidad del Estado y el Estado creció extraordinariamente en su tamaño, no tanto en sus capacidades. Esas capacidades se fueron menguando porque se perdió la capacidad técnica del Estado, porque había hostilidad hacia la vieja administración, porque se fueron retirando los viejos funcionarios públicos y porque aquellos que tendían mística, bueno, fueron menguando a medida que también el Estado menguaba sus recursos y se empobrecía la sociedad por el resultado de sus políticas y su ideología. Esto nos lleva al punto en el que estamos hoy, un Estado en el cual no tenemos aquellos patrones del viejo Estado, no tenemos una población que se pueda llamar una comunidad humana, porque tenemos a millones de venezolanos en la diáspora y tenemos una relación tirante con ellos. No tenemos tampoco un territorio determinado porque el nuestro es un territorio poroso donde sectores informales de poderes fácticos con violencia dominan parte de ese territorio. No tenemos tampoco exactamente una autoridad que consideremos todos los venezolanos legítima. La toleramos, la aguantamos, pero en cualquier caso lidiamos con ella de una manera problemática. Tampoco podemos decir que esa autoridad tenga el monopolio de la violencia en todos sus aspectos, pero tampoco tiene un aparato de poder realmente desarrollado. Con toda la expansión del Estado en los años 2000 y 2010, vino un enorme colapso en el cual pasamos de un Estado que a comienzos de siglo tenía una quinta parte del PIB a tener la mitad del PIB en el auge de ese Estado de la revolución bolivariana, a colapsar y nuevamente tener, por el colapso de los ingresos del Estado, una participación menor. Y eso ha hecho que se genere una enorme deserción dentro del Estado de funcionarios públicos que ya venían menguando sus capacidades a lo largo de este siglo. Este Estado hoy lo tratamos y nos vinculamos a él no con aquello que esperamos positivamente del Estado, sino recordándonos siempre aquello que consideramos peor del Estado. La burocracia, los abusos de poder, los poderes prácticos que se nos imponen como sociedad. Y entonces, es un Estado que algunos nos llaman fallido, pero que en realidad podemos decir que nos ha fallado. Pero nosotros, ¿cómo quedamos allí y qué podemos hacer? Es de perocruyo pensar qué se puede hacer con un Estado moderno. Como este Estado está tan debilitado, el Estado nuevo tendría que replantearse para ser un Estado democrático. Y recuerden, no va a poder haber democracia si no hay un Estado previo que facilite que la sociedad abierta funcione. Lo que podemos esperar de él es simplemente, bueno, un Estado que reconozca a la sociedad en su complejidad, un Estado que sume el mayor ámbito de libertad para los ciudadanos con la mayor autoridad posible desde su centro de poder, que tenga un aparato de poder eficaz y eficiente y del cual puede extraer recursos desde la sociedad con los que pueda prestar los servicios. Eso parece de perogruyo. Tanto que sabemos incluso qué tareas debería hacer el Estado. Aunque no haya un consenso y aunque el Estado hoy haya casi desaparecido técnicamente al punto que el liberal más ideológico de los años 80 y 90 no se hubiera imaginado, el caso es que sabemos que podemos esperar o deberíamos esperar de un Estado seguridad jurídica y gobernabilidad, seguridad ciudadana y justicia, prestación de servicios y expansión del capital humano en educación, vivienda y salud, defensa del pluralismo económico y prosperidad económica, reglas que sirvan para ello y por supuesto la atención de la sociedad en emergencias. Eso podemos esperar lo del Estado, pero eso es una suerte de lista de mercado que realmente no nos dice mucho. Lo que tenemos que cambiar aquí es cambiar nuestra relación con el Estado. Una relación que ha sido, insisto, rentista. Y esa relación rentista que nos hace unos ciudadanos poco responsables, que nos hace unos ciudadanos casi menores de edad, ha de cambiar pidiendo un Estado responsable siendo una ciudadanía responsable. ¿Cómo? Esperando que el Estado no lo haga todo, siendo más ágiles en nuestras demandas frente al Estado, pudiendo aportarle más al Estado con una sociedad que sea más próspera, más productiva, que genere recursos para mantener todos esos servicios que esperamos que el Estado dé y que podemos decir que la sociedad se va a poder dar a sí misma, no esperar todo el Estado y dar nosotros, rescatando a ese mismo Estado, una relación mucho más corresponsable. Hemos pasado un siglo de dependencia del Estado y llegamos a este llegadero. Estamos de un Estado indiferente a un Estado responsable, a un Estado decadente, a un Estado desdeñoso. Hoy tendremos la oportunidad de rehacer esa relación. Sí, mis abuelos y mis bisabuelos vieron un Estado que no los atendía y del cual no podían esperar nada, pero pensaron que para tener una vida moderna fueron creando un Estado que luego mis padres y mis tíos disfrutaron y mis primos y mis hermanos simplemente vimos decaer, podemos tener la oportunidad que en el futuro, al redefinir esa relación y al redefinir nuestro propio concepto de ciudadanía, crear aquella comunidad humana donde bajo una autoridad legítima y en un territorio determinado podamos gozar nuevamente una relación sana, próspera, útil con el Estado. Esa invitación es la que les hago a reflexionar desde esta exposición y desde nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!